José Manuel García Torres, tengo 43 años, soy senior y llevo 6 años en este deporte. 113. Mi nombre es Rubén Silva, para la fecha nacional haré 2 años, depende de la categoría, pero suelo entrar en 85 kilos aproximadamente. Bueno, yo soy Michael Miras, tengo 26 años, llevo compitiendo, bueno llevo en el mundo de los pulsos desde los 7-8 años, compitiendo profesionalmente desde los 12-13 porque antes no se puede competir y actualmente el peso va variando, suelo entrar en 70, 75, 80. Ahora mismo estoy un poco pasada de peso, ahora estoy en 75, 80, es mi peso de competición actual. Me llamo Cristian, tengo 21 años, competiré en la categoría de junior 21 años más de 80, experiencia pues bueno llevo 8 años ya y empecé, era un crío y bueno he ido mejorando, he ido creciendo en este deporte, entrenando y poco a poco voy subiendo y así consecutivamente. Me llamo Samuel Mezweig, tengo 19 años y ahora compito en la categoría de junior 21 en 70 kilos. Me llamo Juan Antonio Miraroldán, más conocido como el abuelo, tengo 65 años, 17 años en este mundillo y categoría pues a veces senior, menos de 70 y senior grandmaster. Muy sencillo, yo tengo una casita en un pueblo ciudadano llamado Arbucia y vi un cartel que haría un concurso de lucha de brazos y entonces pues bueno como uno de mis hijos, el mayor en aquel momento tenía 18 añitos y era muy muy fuerte pues vine a competir y quedó campeón. Sonia quería competir pero no había para chica, entonces no pudo competir pero luego más adelante vino el campeonato de Cataluña donde podía participar la chica y Sonia se trajo el título. Luego fuimos al Joel Halcón donde se hizo otro campeonato, Michael era pequeñito y me decía papá apúntate, papá apúntate y yo decía no, 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 esto me van a hacer daño, papá apúntate. Total, que me convenció, me apunté, me hicieron traca traca y ahí empezó a motivarme. Bueno pues todo empezó por mi hermana que bueno un día fue a un campeonato y que nunca había competido, compitió y quedó campeona y a raíz de ahí ya empezó mi padre, mis hermanos y yo siempre desde pequeño, desde con 5 o 6 años iba a verlos y ya desde ahí la afición hasta que hasta el día de hoy. Toda la vida llevo en este competir la verdad. Conocí este deporte a través de un amigo que me dijo vente conmigo a hospital de Lugaragat a un tal bar Lugo 2 y yo digo bueno a mí me gustan mucho los cursos, voy contigo y estuvimos en el bar aquel del Lugo 2, me gustó mucho y a raíz de ahí ya cada jueves estaba en ese bar entreando con con la gente, con la familia. Pues supongo que como todo el mundo, ves que se te da bien, que tienes bastante fuerza para ello y decides investigar y bueno, das con el gimnasio, con Iván, con Sonia y al final pues te inicias y empiezas. Bueno lo conocí por mi padre porque él empezó los pulsos a mediados de los 90 y cuando yo nací él dejó los pulsos porque me detuvo y luego ya cuando yo tenía 12, 11 años, él volvió a los pulsos y bueno lo veía tal, veía que chulo esto, que divertido, probaba alguna vez, me enseñaba la técnica y bueno, estaba bien, pero era muy pequeño todavía para ir haciendo y entonces cuando tenía 13 vi que había una competición de niños, o sea de infantil en el campeonato de España, la categoría infantil, menos de 14 años y quedé tercero y bueno me fui contento y seguí entrenando. En verdad es una larga historia, pero lo voy a resumir. Yo primero vi la película de Yol Halcón cuando era pequeño y pues me gustó mucho pero no sabía que hacían campeonatos y este tipo de cosas y bueno pues un día mi padre me dijo que había un campeonato en Santa Coloma y no sé, fue a probar, quedé cuarto o tercero y Sonia me dijo que tenía potencial para mejorar mi fuerza con técnica en la lucha de brazos y así la conocí básicamente. Complemento con otras partes del cuerpo, entreno, pecho, espalda y tal, sí, lo complemento. He hecho muchas actividades, he sido boxador, he sido culturista, he hecho talcondo, mi vida ha sido el deporte. Hago otras actividades, aparte de la lucha de brazos, hago artes marciales, una arte marcial que se llama Tochi Bal, cinturón rojo y también hago fitness en un gimnasio cerca de donde llevo yo, en Mastorella. Pues antes de empezar con este deporte, hacía gimnasio, hacía bastante tema de powerlifting, levantamiento de bastantes pesos y demás, pero una vez empiezas aquí, acostumbrarte a los dolores de tendones, teminitis y tal, a mí personalmente no me permitía poder hacer otra cosa fuera de esto, así que hoy por hoy dedico todos mis entrenamientos específicamente a este deporte. La verdad que, a ver, sinceramente no soy una persona que entrené mucho, que sea muy centrado en hacer las cosas bien. Sin más, es algo que es un deporte que yo quiero, que amo desde siempre y es algo que lo llevo dentro y siempre que puedo vengo a entrenar y tal, pero realmente no le dedico un entrenamiento diario ni nada, ¿no? Simplemente hago pulsos siempre que puedo y ya está, y supongo que la genética, los años y todo eso es lo que influye por lo demás, no hago gran cosa, la verdad. Bueno, yo, aparte de hacer pulsos, bueno, mi deporte principal son los pulsos, pero aparte hago judo de octubre a junio en temporada, pero yo entreno más para pulsos. Pues para ayuda me puede beneficiar, pero más para pulsos. La fuerza específica, la fuerza general, o sea, hago espalda, antebrazo, pecho, bueno, todo. Y bueno, poco a poco ir haciendo. Bueno, durante este último año he estado entrenando para la lucha de brazos, pero también he estado haciendo ciclismo, senderismo, muchas horas, muchos kilómetros caminando. Y pues me ha agotado mucho para entrenar mi deporte. Pero básicamente ahora mismo lo que estoy haciendo es entrenar específico. Si es uno, uno solo, dominadas. Solo un ejercicio haría muñeca. Si yo tuviese que utilizar solamente un ejercicio para entrenar, obviamente creo que lo mejor es la mesa. Lo que pasa que también es muy difícil de entrenar solamente mesa, porque en mi caso al ser, al llevar poco tiempo, los dolores y tal no te permiten hacer mesa cada día o cada dos días. Así que diría que sería la polea con la mesa. Sería el entreno de polea en la mesa, encima de la mesa. A ver, yo como la mayoría sabe, soy tirador por dentro, por lo que yo creo que lo fundamental es entrenar la muñeca y los dedos. Lo que me centraría sobre todo es en los dedos y en la muñeca. Hacer poleas, pesas, todo relacionado con la mano más que nada. Es lo que yo creo que para mí me vendría mejor. Un solo ejercicio, pues pondría un curl de muñeca, porque la muñeca, si la tienes débil aquí en este deporte no vas a hacer nada. Es lo que manda cuando tú tiras. Una muñeca densa, a ver, que luego hay muchas cosas importantes, como la mano, el flexor, el bíceps, el hombro, el pecho, la espalda, todo. Pero la muñeca, yo creo que es lo que manda. Creo que es la pregunta más complicada, pero, a ver, primero de todo que necesitas todo en la lucha de brazos, no hay un ejercicio que digas, esto es la clave. Sino que todo en sí es la clave, pero para mí lo más importante y el ejercicio que más me gusta es trabajar la muñeca con una buena intensidad, con el agarre de pinza de Mazurenko, sobre todo para los dedos. Rubén Silva, que es muy constante, aunque le duele a veces, él vuelve a entrenar, le vuelve a doler, pero vuelve a entrenar y no para, es una bestia. Bueno, yo creo que el punto fuerte que tiene él es haber empezado desde muy pequeñito, haber sido guiado por gente con muchos años de experiencia en este deporte, como es su padre, el abuelo, como es Iván Portela, como es Sonia. Bueno, creo que Michael es bastante prodigio de este deporte si se lo propone, pero bueno, no sé hasta qué punto puede llegar a entrenar en plan en serio, si su vida personal se lo permite o si él realmente tiene ganas de tomárselo en serio o no, eso ya cada uno. Pero bueno, un punto fuerte, es que yo creo que es un cúmulo de puntos fuertes porque es bastante completo, es muy rápido, muy fuerte y creo que también es bastante inteligente. Pues Emanuel tiene mucha fuerza por, mucho cierre, mucha fuerza por dentro, tiene un bloque muy duro, muy fuerte y ese es su punto fuerte. Estar un poco atento a la salida, cerrar, si él consigue cerrar ahí, complicado que ahí le gane, la verdad, está muy fuerte. Samuel, aparte de fuerte, es muy técnico, sabe bien por dónde anularte, bloquearte y demás. Lo bueno del abuelo es que te motiva a seguir entrenando, yo creo que es la persona en el gimnasio que más consejos da al final y aparte de ser buena persona es un grande y siempre lo ves esforzándose para conseguir lo que quiere en este deporte al menos y no puedo explicarlo con palabras. Bueno, este año, bueno, en el Nacional, bueno, el último fue la Copa de España y quedé campeón. Y este año con esto, con el... No estoy tampoco muy bien entrenado, pero bueno, lo llevo bastante bien. Me fue muy bien, la verdad, hubo público, gente muy preparada, buena en este deporte y la verdad es que muy contento de haber competido en ese campeonato Copa de España. Estuve en la Copa de España de 2019, en el Campeonato de Cataluña. En la Copa de España me fue bastante bien, lo que pasa es que, bueno, entré en categoría de principiante, quedé tercero, brazo derecho, en brazo izquierdo no conseguí podio ni nada y en el Campeonato de Cataluña, pues quedé segundo con brazo derecho, con brazo izquierdo tampoco pude puntuar bien. Y nada, expectativas de este internacional, nacional, perdona. Pues bueno, con el tema del COVID y tal no hemos podido hacer muchas competiciones y tal. La última competición fue, si no recuerdo más, la Copa de España, en la cual recuerdo que estaba bastante mal de peso y perdí, creo que perdí como 7 kilos en 3-4 días y la verdad que, bueno, lo noté en el físico, o sea, me noté débil y tal. Y bueno, clasifiqué, creo que fue, si no recuerdo más, segundo o tercero. Y atrás, bueno, he estado compitiendo en campeonatos open por aquí y tal, en nacionales, pero bueno, ahí siempre está más o menos, siempre está en el podio, siempre a nivel nacional, siempre en el podio, normalmente. Este año, igual. Yo, mi meta es siempre estar en el podio, la verdad quiero ganar, lógicamente, pero bueno, yo con estar en el podio ya, haciendo lo que hago, me es más que suficiente y ahí estoy siempre presente con mi gente, con la gente que quiero y aprecio y entrenando, bueno, más bien compitiendo por el amor al deporte y hasta ahí llegar a lo máximo posible que se pueda y estoy yo siempre. Bueno, en mi último año de competición, antes del COVID, me fue bastante bien, la verdad. El primer torneo del 2019 fue el del Open Spartans, que ahí no quedé muy bien, pero porque competí en senior, pero luego al siguiente ya me metí en junior y quedé segundo en el internacional, después de varias moles y tal que me tocaron y luego en el de Cataluña quedé campeón ya finalmente porque entrené mucho y tal y al final lo conseguí, muy contento, la verdad. Me fui de mi último torneo bastante motivado para seguir adelante. Pues ha estado bastante bien, he sido campeón de España senior, la última vez, el último campeonato en 2019, senior 70 kilos izquierda y campeón junior 18, 70 kilos izquierda-derecha. Luego la Copa del Mundo, en menos de 75 kilos, quedé primero izquierda y derecha y subí al podio. Y luego en el campeonato del Mundo en Rumanía subí al podio de nuevo, pero en la tercera posición en menos de 65 kilos. Entonces, aunque perdí bastante fuerza al bajar de tanto peso, pero lo hice bastante bien. A la practicante de este deporte le gustaría en un futuro poder llegar a nivel alto. Lo que pasa es que siendo bastante realista, en mi caso, por ejemplo, creo que no va a poder ser porque, bueno, yo tengo un trabajo, no puedo dedicarle todas las horas que quiero al entreno de manera profesional, en fin, es más, pero creo que hay gente que sí que puede llegar bastante lejos. En España hay bastantes promesas, gente muy fuerte y chavales jóvenes que pueden llegar muy lejos y se lo proponen. Hombre, lógicamente me gustaría, pero siendo realistas, el nivel afuera es muy alto. También cabe decir que aquí realmente es un deporte, pero no como tal, yo tengo mi trabajo, tengo mis cosas y tal, pero en otros países es algo que es un trabajo, es un oficio y quieras o no, el nivel está muy alto. Y de aquí, sí, tengo compañeros como por ejemplo Samuel, por ejemplo Carlos Aguilar, que creo que si siguen así pueden llegar muy lejos y están en el top de, o sea, tener nombre importante fuera de aquí. Sí, aquí hay mucha gente buena, la verdad, de nivel. Sobre todo destacaría a Unai y a Samuel, que desde que empezaron ya se veía que iban a ser dos fenómenos. Pero sí, sí, hay gente muy buena. Bueno, encuentro que sí es importante, pero también es muy complicado, porque el deporte en sí va evolucionando bastante y que a veces es más complicado llegar a un podio, ganar, ya que cada vez es más conocido. Pero sí que estaría bien poder participar y dar el salto hacia campeonatos más importantes. Pues resulta que cuando yo empecé en esto de la lucha de brazos íbamos a un sitio a entrenar que se llamaba Baraitor y como yo era el más mayor, pues uno de ellos empezó a decir pero ¿dónde viene una abuela a entrenar aquí? Y ahí fue la gracia, me hizo tanta gracia aquello que me quedé con el apodo. ¿Me viene la carga, Baratón? ¿Me viene la carga, Baratón? ¿Me viene la carga? ¿Me viene la carga?